A Croco, eh. Sigue, sigue en velocidad. Atención Croco, pasará al arquero. Atención, le puede pegar. Croco, gol de Ferrocarril Oeste. Croco, Ferrocarril Oeste 1, Independiente 0, Croco. Oh, muy buena jugada del puntero derecho que arranca a la izquierda. Deja dos hombres en el camino, un tercero. Aguanta con el cuerpo la llegada de Clausen y cuando justamente se arrojaba Goyen, la pelota que entra muy cerca del segundo palo tras correr por la línea de fondo. Una brillantísima maniobra personal del número 7 de Ferrocarril Oeste. Arrancando desde la mitad de la cancha, llega hasta el área. Va a salir Goyen. Ahí toca con Zurda y el gol para el visitante que estaba jugando mejor. 1 a 0, segunda etapa. Va llegando Cañete, se quiere acomodar. Va Cañete, le pegó. Saliba Goyen. ¡Al remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferro, Ferro, 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 Ferro! Ferrocarril Oeste 2, Independiente 0, Sacardi. Aquí recibe Cañete. Va al remate. Pelota que pica. Se le escapa al número 1, Goyen. entrando por el fondo Zaccardi remata muy forzado con derecha rosa el palo izquierdo de Goyen y se va adentro cubriendo a Angeletti Brandoni, le ganó por ahora, solo Juárez sigue, 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 sigue Brandoni se va, se va al arco atención solo Juárez, puede ser, si le pega le puede ser ¡Gol! ¡Ferro, Ferro! ¡Ferro, Carlos de Juárez! ¡Odi a ser y fue Juárez! ¡Ferro, Carlos de 3, Independiente 0! Angeletti que tiene prácticamente la pelota dominada y elige este costado, donde estaba Brandoni para salir luchan los dos gana Brandoni, se lleva la pelota allí va amaga, se va para adentro toca suavemente y entra Juárez con todo el arco a su disposición 3 a 0, enorme la diferencia en el marcador, no lo fue así en el campo de juego victoria para la seguridad de Ferrocarril Oeste castigo para las ganas, para el fervor pero para la inseguridad de Independiente aquí tenemos nosotros el último gol del conjunto visitante 3 a 0 Sigue, Cañete se va en velocidad va Cañete insiste, eh son los Juárez se le va, atención, si le pega le pegó ¡Gol! Ferro, 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 Ferro Juárez Ferrocarril Oeste 4, Independiente 0 Juárez ya es sumamente, exageradamente fácil para Ferrocarril Oeste mano a mano se va Cañete hasta el fondo que no tiene velocidad para el desborde pero que protege bien la pelota el balón entre 3 hombros de Independiente incluido su arquero es tomado con absoluta facilidad por Juárez para llegar al cuarto ¡Gol!